En México, por ejemplo, somos bien trabajadores. Es uno de los países más trabajadores de las personas. Mexicanos trabajan muchísimo. Es cultural. Que vengo de la jungla, ¿verdad? ¿Cuál es la jungla? Vengo de las afueras de la Ciudad de México, Barrio Bravo. Teniendo visa para apoyar yo a mis compañeros que no tenían visa, se me dio la inteligente y grandiosa idea de venirme de mojado con ellos. ¡Ay, no! De que ustedes los inmigrantes, este país no fueran nada sin ustedes. Entonces me dice mi mamá que había ido a visitar. Hijo, tienes que comprar ese restaurante porque a la señora le hace mala fama a la comida mexicana. ¡Lo juro! Y ese primer traguito que es tan rico. ¡Me encanta, me encanta! Es que está la combinación perfecta, el postrecito delicioso y con alcohol. ¿De qué parte de Colombia? Yo soy de Medellín. De Medellín. Ay, a la gente le encanta el acento de Medellín. Así que hoy te voy a dejar que hables. Sí, tuve la oportunidad de ir a México. He ido a varios lugares de México. Me encanta México. Hacia la Ciudad de México. A la Ciudad de México. He ido a Puebla. ¿A Puebla? He ido a Morelia. He ido a San Miguel y Allende. He ido a muchos lugares. En algunos lugares me puedo sentir como en Colombia. Como en Colombia. ¿Como en Colombia? Sí. Es que son ciudades muy grandes y tienen mucho desarrollo. O sea, la gente no se imagina el desarrollo que es en México. Y como más picante que mi esposo, que es mexicano. No te creo. Hola, mi gente bonita. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López. Y les cuento que el día de hoy los saludo desde un restaurante mexicano que lleva por nombre Chilangos en Highlands, Nueva Jersey. Y es que les cuento que este town está muy cerca de la playa. Así que aquí estoy disfrutando de este sol maravilloso. Les cuento que su dueño, Leo, me ha invitado aquí a conocer su emprendimiento. Él es de la Ciudad de México, por ello es que lleva como nombre Chilangos. Así que empecemos disfrutando desde la parte de afuera que está llena de mucho arte y muchísima representación mexicana, como tiene que ser. Oigan, y antes de que empecemos el video, les voy a contar un chisme y es que él está casado con una colombiana. Así que estas relaciones mexicolombianas se siguen fortaleciendo y eso a mí me encanta. Otras cositas por ahí, él tiene muchísimos tipos de tequilas, así que aquí voy a salir peda. ¡Ah, pero qué dijeron! Lo mejor de todo es que no vine sola. Aquí traje a la nonita. Nonita, venga para acá. La nonis, ustedes saben que nonas... Hola Alexa, ¿cómo está? Hola nonita, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal está el clima? Muy bien, la tarde, todo muy lindo. Mira, gracias Alexa porque venimos por acá a mirar, a disfrutar este domingo, el paseo de mucho. Y para los que no saben, es que nonita se les dice a las abuelas en Colombia, Santander. Entonces, de ahí es donde viene el nombre de la nonita. Aquí traje a la nonita también para que disfruten el desmadre, ¿sí o no, Nona? Sí, aquí para que disfruten este domingo, este paseito. Muy elegante todo. Gracias Alexa por todo lo que estamos haciendo. Listo, hagámosla, entremos a ver cómo está el ambiente. Vamos a ver. Vámonos, vámonos. Miren qué bonita. ¿Qué milagro, no? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Me traje a la nonis, es mi abuelita. Me la traje a pasear también. ¿Cómo te parece tu prima? Yo sé, yo sé que se ve muy joven. Mi mamá también es muy joven. Me acuerdo si yo te había contado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos con Leo, Leo muchas gracias por esta invitación tan especial que me has hecho aquí en tu restaurante que por cierto está muy bonito, está muy lindo, me encanta toda la decoración, todo el ambiente y lo más chévere es que está cerca de la playa, así que bueno, empecemos por lo básico, cuéntame un poquito de tu vida de cómo era todo allá en México y cómo fue que empezaste aquí a convertirte justamente en un ejemplo de ser emprendedor aquí la raza mexicana como siempre es súper viva Bueno, tú sabes cómo somos en, pues digo Latinoamérica, pero en México por ejemplo somos bien trabajadores es uno de los países más trabajadores, las personas trabajan bien duro, es cultural, yo sí creo en la cultura Bueno, pues igual yo siempre digo a las personas que vengo de la jungla, ¿verdad? ¿Cuál es la jungla? Vengo de las afueras de la Ciudad de México, barrio bravo, luchando adversidades El Estado de México El Estado de México, mis amigos hicieron mafiosillos, ¿verdad? Me gusta decir por necesidad, pero como que no hay oportunidad Sí, a veces es difícil Hay que hacer lo que hay que hacer Bueno, a mí nunca me interesó eso, me vi en Estados Unidos, tuve una historia así un poco larga, un poco loca pero es una historia, se puede decir, de éxito y de motivación ¿Cuál sueños tenías? Tenía 19 años, lo curioso del caso es que yo fui a aplicar para una visa Me la negaron la primera vez, hay que perseverar Fui la segunda vez y la tercera vez me dieron mi visa Para venir a Estados Unidos de turista Teniendo visa para apoyar yo a mis compañeros que no tenían visa Se me dio la inteligente y grandiosa idea de venirme de mojado con ellos ¡Ay no! Dejando mi visa en mi casa ¿Tú me estás bromeando? No ¿O sea, tenías la visa? Dejé mi visa en mi casa ¿Venirte? Y me vine cruzando el río ¿Por el desierto? ¿Por estar con tus amigos? Pero para vivir lo que todo el mundo cuenta ¿Cuatro días en el desierto perdidos, sin comida, sin agua, garrapatas? ¿No estás loco? No, yo estoy, no Dios es espectacular conmigo siempre Siempre ¿O sea, tú no tenías ninguna necesidad de hacer un servicio siempre? No, no Pero siempre he tenido la necesidad de experimentar ¿Y de ayudar? Ayudar, experimentar, apoyar y vivir O sea, eso soy yo, yo soy energía, yo soy... No, no, no me conocen, yo soy energía pura ¡Guau! Entonces nos venimos, pasamos la frontera, cruzamos el río Bravo, garrapatas, alacranes, armadillos, de todo ¿En el desierto? Al cuarto día nos encontró migración, pero flacos, sin comida, sin nada Nos levantó migración, nos llevaron a la frontera ¿Y te devolvieron? Nos devolvieron, no, 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 pues yo gracias a Dios ¿Y te devolvías? Porque yo fui a vivir mi aventura y la viví ¿Y por qué? Y la sobreviví ¿La sobreviví? Me devolví a la Ciudad de México y a los siete meses me vine volando Con mi visa Vine volando ¿Y no te tomaron tus mismos datos? En ese tiempo no había huellas, no había lo que hay ahora ¿Cómo te llamas? Juan Pérez ¿Y dónde vives? En Sonora Ok, ya Buenas tardes Siguiente, sí Ok Entonces llegué a Estados Unidos en el 89 con mi visa legal con otro amigo, Pepe Pero solo podías estar aquí por seis meses Solo podías estar aquí por seis meses Llegamos, conocimos, entré a trabajar en un de lavaplatos, un restaurante ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo Bueno, antes del trabajo ese, vi lo de la construcción Y nunca me ha llamado la atención la construcción Y lo intenté ayudando a mi hermano un poquito, porque mi hermano estaba acá Sí Y construcción para mí nada Lo hago, porque lo hago, soy trabajadora Sí, lo que lo pensé Pero que sea a mí, no Después me llevaron a cortar el pasto hace un poquito unos días Y yo lo hago Afuera No me interesa, yo lo hago Pero no era lo mío Y un día me dijeron que querían un lavaplatos en un restaurante Y nos llevaron Abrimos la puerta de la cocina Por la parte de atrás del restaurante Y yo veo al chef sudando y gritándole Sáquense, váyanse de aquí Y botando y los meseros corriendo y los lava Esto es lo mío A mí no me hablen de tranquilidad A mí me gusta la tranquilidad Yo soy hyper Pero yo soy, yo soy hiperactivo No, acción Si no hay acción, yo no sirvo Y hemos llegado a la mejor parte El alcohol, las del trayito Aquí yo misma me voy a preparar obviamente con tu ayuda Y aparte que hablemos un poquito de esos 275 tipos de tequilas De donde surgió la idea Cómo llegaste a obtener todos esos tequilas ¿Qué pasó aquí? Bueno, bien sencillo A mí siempre me ha gustado ser diferente Diferente a todos A mí siempre me ha gustado el alcohol Me ha gustado vender el alcohol No, por primero ¿No consume mucho? No, no Que los mexicanos tienen famita De tomarse en alguito bien duro Tenemos fama de ser mujeriegos Yo por 16 mujeres que he tenido Y 24 hijos Ya, no No, lo de mujeriegos no Eso no lo he escuchado Son muy de familia Pero lo del traguito sí Lo cual a mí me encanta Un trago Pero tú crees que va a tomar más un mexicano que un colombiano Yo creo que sí Yo creo que no ¿Tú crees que no? Yo he estado en Colombia Y ya todo el mundo es parranda todos los días Su esposa es colombiana Has estado en Colombia con ella con su familia Y les gusta también el traguito A todo el mundo le gusta el traguito de Colombia Pues el dueño se enamoró de nosotros Claro Porque teníamos esas ollas pero brillosas Trabajadores y jóvenes llenos de energía Y llegaba el chef Era un ogro El chef era un... Todo le tenía miedo El chef me dijo ya Amigo, yo no hablaba inglés Yo no sabía nada Amigo Y corta un pedazo de carne así Y me dice Usted El mejor trabajador de este lugar Y yo Y los demás mirándome como celosos Y yo Me daba vergüenza con los demás Sí, sí, claro Mi patrón me dijo Un día me dice Amigo Yo quiero... Me hablaban así despacio Yo quiero En inglés así mucho Que tú Más dinero Y yo No, no, no Yo estoy bien No, más dinero De busboy adentro Ayudando a los meseros Que son los que acomodan Como las clases Y yo Y yo Y yo No, no, no Sí, sí Y yo no Y yo no inglés Nada a mí no me importa Dice Tú aprendes ahí Y yo Ay no Me pusieron de busboy Y el primer día yo estaba nervioso Era un restaurante de lujo Un restaurante muy lujoso Y yo estaba parado Estaba el El capitán Y estaba otro mesero Allá Y a una mesa El señor se le cae el tenedor Al piso Y me dice El manager El manager Me hace así Tu primer trabajo Entonces yo voy así a la mesa Y me acerco Y todos los de la mesa Me voltean a ver Porque yo lo estoy viendo Pues estoy como espantado ¿No? Llego a la mesa Y levanto el tenedor del piso Y se lo vuelve a poner Y se lo vuelve a poner Y me lo limpo Y lo pongo en la mesa De los nervios Antes de hacerlo En la mano Y tenga Y el manager Le dio Le dio un patatú Y vienen Y toda esa mesa Eran muertos de la risa Muertos de la lluvia Vamos a ser diferente Y soy muy positivo Ok Ser diferente Y ser de lo mejor que hay Me encanta Ya ser lo mejor Tú decides Ok Pero aquí tenemos Un conteo de tres Uno, dos, tres Este que son Tequila Tequila y licor de naranja Ok Y acá tenemos nuestro mix El limón Que es limón verde Con limón amarillo Ok Dale Me encanta Me encanta Puedes trabajar acá Ay pero claro Háganle mi hijo Que ella quiere Que se le ofrece Que Margarita Y con la muchacha Y todo Entonces ahí está La bargarita Que se la vamos a dar Aquí a tu mamita O para ti O para ti O para ti Si La anonis Temos La anonis Entonces La anonis Mira aquí Le hicimos la margarita La anonis Aquí en la bella Llevar en primera persona Ay que tiene tu margarita Anonis Gracias Siéntese ahí Un día me mandó El dueño Del restaurante Me dice Siempre me hablan así La tienda Channel 8 No me acuerdo ¿La conoces? Le digo Si Vas a comprar Un toilet seat Comprende Toilet seat Y yo Toilet seat Si Vaya a comprar uno Me voy a la tienda Channel Lumber Se llamaba Era como un home depot Pero pequeño Entonces me voy allá Y le hablo Un señor Allá todo espantado Y yo en medio ingles Ahí todo roto Y le explico lo que necesito Y el señor me lo Sube al carro Y llegó al restaurante Y le digo al chef ¿Por qué tardaste tanto? Le digo porque No me cabía El toilet Trajiste todo el cosa El grande Traje el toilet completo Y él solo quería La tapa La pupita Entonces cuando dice El chef ¿Qué trajiste? Le digo Ay Ese hombre Se metió al restaurante Y salió con meseros Meseras Lavaplatos Cocineros El dueño Clientes Y yo me quedo así Y dice Abra el maletero del carro Y todos toqueados De la risa Yo veo 20 personas Y lo abro Y todos Se tiran todos A morirse De la risa Claro Trajes el Literalmente Entonces yo me quedo así Todavía sin entender Pues yo dije Toilet Seat Pues uno no se siente en el toilet ¿Cierto? Entonces llega una mesera Joyce Y me abraza Y dice No te sientas mal Dice No, no te sientes mal Y yo le digo Pero, pero ¿qué hice? Él todavía no entiendo Entonces yo todavía yo no entiendo Que era lo que había dicho Y me dice ella Toilet seat O sea la tapita Y yo La donde uno se sienta Pero se levanta solamente Pues esa fue La cosa que me dio Para ir a Sears Al día siguiente Ajá Comprar un televisor De esos cuadraditos Sí Que tenía closed caption Y aprender inglés Leyendo así Y darle y darle Música y música Y esto y escribir Y escuchando Y como yo era busboy Tenía un pizarrón Una pizarra Y le decía ¿Cómo se dice esto? Pues salt Y apuntaría Salt ¿Cómo se dice esto? Fork Fork Todo el día Todo el día Todos los días Todos los días Pero aprendió A luchar en suciano Hoy estaba yo hablando Hoy mismo yo estaba hablando Con alguien De que yo soy una persona De energía Soy una persona De rabia positiva Eso es bueno Eso es excelente O sea yo estoy Te mueve Te mueve Te mueve Pero Yo lo negativo Cero Bye Te puedo escuchar Una o dos veces Pero ya La tercera no Ve a solucionar lo tío Porque yo tengo que estar rodeado De positivismo De energía positiva Y soy bien hyper Y yo Lo que digo Que voy a hacer Lo hago Y eso te mueve A mirar a donde has llegado hoy A donde estás ¿Puedo ponerle sal En el borde A la mía? Claro que sí Le llamas la salecita Este hombre es práctico Rápido Aquí es toda la Tacticidad del mundo Y es que toca así En la vida real Acá Me imagino que a veces Te pone Súper lleno esto El negocio del restaurante Es velocidad Carisma En serio Con la gente Carisma Y uno, dos, tres Y para afuera Si no Buen servicio Rápido Rico Todo excelente A ver Pruébala Y dime ¿Qué te parece? Muchas gracias Y este primer Trajito Que es tan rico Me encanta Me encanta Y la tuya ¿Qué te vas a tomar? Yo no tengo margaritas Como agua ¿De verdad? Pues alguien tiene que hacer Margaritas Y llevar a los borrachos De noche a su casa ¿No? Mi trabajo Entiendo Bueno, salud Salud por ustedes Salud por ti Muchas gracias Salud por tu negocio Y por todos los mexicanos Viva México Viva Colombia Claro Encantado Que viva Ayer Ah, te mostré el periódico de ayer Sí, un artículo que hicieron Tú conoces a Bruce Springsteen El cantante Bueno Imagínate Esta es la historia más espectacular Que vas a escuchar Que yo estoy lavaplatos En el restaurante Y un día veo que los meseros Meseras están corriendo Por todos lados Como locos Y le digo a Manuel A un puertorriqueño Que traducía para nosotros Le digo Meni ¿Qué pasa? Dice Ay, no les hagas caso Están locos Le digo ¿Por qué? Dice Lo que pasa es que están emocionados Porque Bruce Porque el jefe Está en la casa Le digo ¿El jefe? ¿Y que está enojado o qué? No, 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 no Es un cantante muy famoso Que el apodo de él Es el jefe The boss Le digo ¿Quién es ese? Dice Bruce Springsteen Le digo Ay, yo he escuchado el nombre Pero no No sé No sé No Ah, bueno Están emocionados Porque está aquí Y andan todos locos Listo Le voy a lavar platos 30, 40 minutos después Teníamos una ventana Que daba al estacionamiento Del restaurante Corren todos a la ventana Y yo le digo a Meni ¿Qué pasa? Dice Estos tontos están bien Ven, ven, ven Le digo ¿Ves ese señor Que está subiendo ese carro? Le digo Sí Ese es el jefe Bruce Springsteen Y yo le digo Ok Déjame ir a lavar mis platos Antes que mi jefe Este no jefe amigo Mi verdadero jefe Mi verdadero jefe Entonces me voy a lavar los platos ¿No? Bueno 10 años después 11 años después Yo estoy parado ahí en el bar Con el jefe Bruce Springsteen Que le encanta el tequila Y leo ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde eres? Y no pues Bruce yo vengo de acá Y vengo de un rudo Y crucé la frontera Teniendo visa No, en serio Hice esto Hice el otro Y llegué Y no hablaba inglés Y empecé a trabajar en Cypress Inn Y me dice Wow Voy a ser uno de mis restaurantes favoritos Y tú sí Yo te vi allá Y me dice ¿Y tú cómo sabes que yo iba allá? Le digo Es que un día estaban los meseros todos locos Y le pregunté a Manny Y él me dijo Y luego me mostró por la ventana Que ese era el jefe Y yo le dije ¿Qué jefe? ¿Y qué hiciste tú? Le dije Me fui a lavar platos Para mi jefe Y ese Bruce Springsteen Me abrazó y me besó Y me dijo Gente como tú Hacen este país grandioso Ustedes los inmigrantes Este país no fueran nada sin ustedes Es completamente cierto Entonces ahí te hablamos de la nación El chef de él es mexicano Aizano Jacobo Varela Un saludo Buen amigo mío Es el chef personal de Bruce Hoy por hoy a la fecha Pues la gente habla de Bruce viene Ha venido Yo voy a la casa de ellos Con Jacobo Los hijos Es un hombre muy famoso Sí En el mundo Ajá Entonces salió un reportaje Antier el viernes Te lo envié Sí, un artículo Y esa es mi historia con Bruce Cómo lo conocí Sin el saber quién era yo Y después La vida de la muerte Increíble Espectacular La comidita que es lo más rico Les cuento que aquí en Chilango Todo es especial Y también es especial La comida Porque estas son como Lo que uno llamaría tradicionalmente Unas alitas de pollo Pero en esta ocasión Son unas Pork wings Como que son Como las alitas Pero hechas de Cerdo realmente Así que yo estoy aquí acomodadita Con mi margarita deliciosa Y vamos a entrarle No sé ni por dónde Esto se ve muy rico Esto se ve muy bueno Va a cogerse Que no está tan grande Ay, qué rico Antójense Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Música Tenía dos trabajos, comencé a chilargos Esto te iba a preguntar, y bueno, ¿cómo hiciste esa transición de que un día dijiste Bueno, quiero abrir algo mío, quiero emprender Porque es que uno puede tener las ganas, pero vayámonos a la realidad Y es en donde está la platica, ¿qué hiciste? ¿Ahorraste? ¿Cómo sacaste un préstamo? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo te voy a decir una cosa espectacular Mi vida es espectacular Venimos de algo bravo, zapatos rotos, ir a la escuela, caminar dos millas Que de trágico no tiene nada Perdón, para mí trágico es perder dos piernas No, perder piernas No, 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 sí, pero digo yo que tú tenías familia grande Mamá, mi papá no estuvo con nosotros, cuatro hermanos y yo Sí, sí, son una familia grande Más bocas que alimentar, más difícil Sí, sí, pero mira, mira que siempre hemos sido bendecidos Mi mamá bien trabajadora, mi mamá es mi ídolo No es Bruce Springsteen Es mi mamá Siempre de broma digo Están Dios, mi mamá Bruce Springsteen, Donald Trump Broma Y la esposa no está en el ranking ¿Me vas a meter en problemas aquí? Sí está en el ranking, pero en otro ranking En otro ranking Ya, ya, ya Broma, pero en serio No, no, pero entonces ¿cómo hiciste? Entonces, bueno, para la historia Yo trabajaba en Cyprus Cyprus cuando la guerra del Golfo cerró Y de ahí me fui a trabajar en otro restaurante Por un manager que trabajaba acá Y me hice muy buen trabajador Me hice sous chef de banquetes Un restaurante que era como un castillo, un palacio Y luego de ahí, mi hermano y yo Hablamos de comprar un negocio Que vendía una señora por 20 mil dólares Para esto, hemos tenido un problema con migración Fuimos víctimas de un fraude de migración Y ahí perdimos dinero y teníamos problemas Y estábamos arreglando la situación Entonces, para no hacer una historia larga Compramos el restaurante de 20 mil dólares Pues yo empecé con mil dólares con la señora Le di dos mil dólares Se fue a Chile, chilena Me dejó el restaurante Y empezamos a trabajar con el tipo A mi hermano no le funcionó Él era construcción Se fue, me quedé yo solo ¿Y el restaurante de qué tipo de comida era? Mexicano Y la señora era chilena Y la comida sabía ¿Puedo decir aquí? Usted puede decir lo que quiera ¿Puedo decir que la comida sabía Perro muerto de cuatro días? Ay, claro Ya que iba a saber de comida mexicana Entonces me dice mi mamá Que había ido a visitar Dijo, tienes que comprar ese restaurante Porque a señora le hace mala fama A la comida mexicana Lo juro Yo le dije, señora Aquí no tengo dinero Júntese mil, dos mil Y me da pagos Y le pongo Le pongo un papel Y así fue como arrancaste Y arranqué con mi hermano Se fue mi hermano Me quedé yo Trabajaba en Shutterbrook El otro restaurante Y venía Y le llevaba a los hijos A mi hermana Y yo vivía loco todos los días Pa, 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 pa Todo el día Claro Al año Al año No, mentira Al año y medio No Como un poquito más del año Me llega una carta un día Y dice Oportunidad de negocio Restaurante completo, equipado Licencia de licores Un apartamento que genera income Y estacionamiento Parqueo Precio 325 mil dólares Hace un año yo tenía mil ¿De dónde voy a sacar 325 mil dólares? Pero ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue hace 20 años 20 años Imagínate 325 mil Hace 20 años era Hoy en día más de un millón de dólares Como un millón de dólares Sí, como hoy día Entonces yo Yo cojo esa carta Y me vengo A buscar al restaurante Entonces entro a este lugar Con la carta Y entro Y me quedo Era un restaurante italiano Era italiano Y sale la señora Y me dice Hi, how are you? Can I help you? Y yo le digo Este No, no, no Le digo Te doy una mesa Le digo No, no Le dice ¿Cómo te puedo ayudar? Le digo Es que yo vine a ver su restaurante Le dice A verlo ¿A verlo para qué? Le digo Vea esta carta ¿Tú lo vas a comprar? Le dije Yo quisiera Le dije No Le dije Solo vine a verlo Yo quisiera Necesito ver si puedo poner mis inversiones aquí Y dice ¿Pero cómo que a verlo? Le digo Vea Mi nombre es Leo Cervantes Y yo soy así Y yo teniendo visa me vine Y yo siempre Y yo siempre tengo que ver Visualizar Y tocar Para llegar Es verdad Entonces me dice Ay, qué bonita historia Me encanta ¿Pero estás interesado? Le digo No No, no, no sé Ya no ¿No sé? Entonces me dice Diga, sí, pero no tengo ese dinerito Te vas a reír Le dice ¿Cómo te puedo ayudar? Le digo Pues présteme 325 mil Tú le disparaste de bueno Si tienes el dinero Préstame Aquí nos encontramos con la esposa de Leo Hola, hola ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Catalina Girardo Bueno, y es que aquí andamos con esta combinación muy interesante México-Colombiana Que a mí me encanta Está muy bien Está muy chévere, ¿sí o no? Sí, es chévere Sí Bueno, Catalina ¿Tú eres de qué parte de Colombia? Yo soy de Medellín De Medellín Ay, a la gente le encanta el acento de Medellín Así que hoy te voy a dejar que hables Ajá Para que los enamores con el acento que les tanto les gusta Y es muy chistoso porque yo crecí Bueno, nací en Santander Pero crecí en Bogotá Y a veces me dicen ¿Tú no eres colombiana? ¿Tú por qué no hablas así? Todo bonito, suave Y yo lamento disfrazarlo Con el acento paisa Sí, sí Porque es el más conocido Claro Yo siento que aquí como el 80% de los colombianos son paisas Entonces, por eso Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas por aquí en este país? Yo llevo 7 años ¿7 años? Sí ¿Y qué tal te ha parecido? Es una combinación Entre bueno, entre diferente y entre un poquito duro Es difícil Los cambios, sí Sí, siempre es duro Y también el idioma, ¿no? El idioma, sí Es algo muy difícil cuando no vienes con el idioma Te toca adaptarte al idioma Me estoy acoplando Todavía no lo hablo fluentemente Pero pues me hago entender No sé paisa Aquí con la actitud colombiana A donde toque aquí Y aquí también vemos a Ariana, ¿no? Ariana es el nombre, ¿verdad? Sí, Ariana Aquí tenemos a tu hijita Ella es producto de este amor entre Leo y tú Ya toca decir O sea que ya podemos decir que ella es mexico-lombiana Acá tenemos 50% mexicana, 50% colombiana Yo tengo dos hermanitos mexico-lombianos también Nomás está casada con mexicanos Entonces, una combinación interesante Bueno, ¿y tuviste la oportunidad de ir a México hace poco? Sí, tuve la oportunidad de ir a México He ido a varios lugares de México Me encanta México, me encanta Colombia O sea, me quedo así como que, no sé Para mí los dos son como... O sea que tú podías vivir perfectamente en cualquiera de los dos ¿En México o en Colombia? Sí, claro Sí, me encanta ¿Has ido a la ciudad de México? Sí, a la ciudad de México He ido a Puebla ¿No Puebla? He ido a Morelia He ido a San Miguel de Allende He ido a muchos lugares ¡Guau! ¿Y cómo ves México? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la cultura mexicana? Ok, en algunos lugares me puedo sentir como en Colombia ¿Como en Colombia? Sí, sí Continuamos con este festín de comida deliciosa Por este lado tengo unos taquitos de pescado Que se ven deliciosos Acá tengo unas flautas con coco O sea, que digo ¡guau! Me encanta este menú súper especial Y por acá tenemos unas enchiladas con salsa de mole ¡Ay no! Pero todo esto se ve muy rico Así que aquí voy a entrarle Yo no sé ni por dónde empezar Porque esto se ve delicioso Así que ya saben que si quieren disfrutar de un delicioso menú Que está cerca de la playa Ya pueden saber a dónde es que tienen que venir Aquí a Chilancos, Highlands, New Jersey Un menú exquisito, súper delicioso, muy fresco Cerca de la playa se toman alguito, se comen algo rico Y la pasan a todo dar Aquí vamos a entrarle con todo Aquí voy a empezar con esta flauta Que está como recubierta de coco Me encanta Está rellena de pollo Así que vamos a darle ¡Al volvivo! Y entonces le dices a ella lo del préstamo Y tú me prestas 325 ¿Cómo te puedo ayudar? Le digo pues présteme 325 y se lo compro Y dice ¡Ay muchacho! Me dice Mira, allá afuera hay programas que te pueden ayudar Le digo ¿Qué tipo de programas? Le dice Está un SBA ¿Bancos? Sí No, del gobierno Eres latino Y hay programas para ustedes Le dije ¿Cómo cuál? O sea, es SBA Dice Averigua Entonces salí, fui Hice llamadas Encontré un señor Me dijo Hay un programa Se llama SBA ¿Y qué es o qué? No Eres latino Y te van a dar dinero Ya, yo soy bien latino Entonces apliqué Pa, 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 pa Un día estoy firmando los papeles Dos días antes del closing Me dijeron Necesitas 30 mil dólares Para el closing Me tocó ir a ver a mi primo Mi tía, mi sobrino Mi primo Mi vecino Mis amigos Para conseguir Y te prestaron Todo el mundo Que la gente ve justamente Y se empuje tuyo De que si Él lo va a lograr Él lo va a hacer Él no puede con esto Exactamente Entonces mira Me fui Fui al closing Firmé Y la señora me dio un abrazo Compró el restaurante Fue nervioso Yo he trabajado Yo era bien tímido Yo era bien tímido Siempre he trabajado en la cocina Claro Yo este Siempre fui tímido Yo cocinaba Y vi que necesitaba alguien aquí Que moviera el restaurante Con la gente Y no tenía nadie Entonces entrené Un muchacho en la cocina Y salí a hablar con la gente Hola, ¿cómo está todo? En enero Corrí para un cargo político En el pueblo Como concejal del pueblo Y gané ¡Guau! Pero tú no paras Dios mío ¿Qué hacemos con este hombre? Tengo toda esta energía Tengo mucha energía ¿Qué es lo que más te gusta de México? Me encanta la comida La comida La comida mexicana es deliciosa Los pueblos mágicos México es destacado por los pueblos mágicos Tienen lugares muy lindos Como te dije Hay lugares que me siento como en Colombia La gente La gente es muy amigable Amable Amable Es muy gentil Me encanta Me gusta México Ay, qué chévere Me dijiste que ibas a ir pronto A Cancún Sí El próximo lunes Llévame con ti ¿El próximo lunes? Sí Pero ¿cómo es posible esto? Y no me vas a llevar Claro que sí Claro que me encanta Vienes con nosotros No me preocupes Ahí entre las dos La hacemos ahí Claro que sí La pasamos bien Ay, qué chévere Vamos a ver Yo no conozco México aún Voy a ir este año Ya el universo escuchó Pero definitivamente A mí me conquistó México Por la comida Inicialmente Yo creo que a todas Nos ha pasado A pesar de que no comemos Mucho picante ¿Qué tal te va con el picante? A mí me encanta el picante Pero debo confesar Que siempre que yo a México Yo me enfermo Ay Sí Pero me enfermo del estómago Porque yo Pero me encanta el picante O sea, tú resistes el picante Come el picante De hecho mi margarita Deja la pena Ay, qué hielo Me encanta Y como más picante Que mi esposo Que es mexicano No No te creo No, si yo veía Al esposo de mi mamá Que en el desayuno En el almuerzo En la comida picante Yo decía Pero este hombre ¿Cómo la hace? ¿Cómo la loco? O sea, que esa transición Del picante No te dio duro Para nada No, no me dio duro Me acostumbré ¿Comías picante también En Colombia? No ¿No te acostumbraste? Yo llegué Sí, acostumbrada Muy colombiana 100% Y aquí sí me acostumbré Al picante Ay, o sea que ¿Cómo podrías también Digamos en términos generales Ya que conoces Obviamente ciertos lugares De México Versus Colombia O sea, ahí tú ¿Qué dirías? Como que Bueno Los dos tienen su encanto ¿Los dos tienen su encanto? Estamos hablando de dos países Muy diferentes Sí, sí México es un país muy grande Colombia es un país Más bien pequeño Es cierto Pero cuando hablamos De la calidad de gente Y de lugares Y de países muy buenos Pues creo que Nos destacamos mucho En Latinoamérica Colombia y México Somos de los más destacados Los colombianos No nos quedamos atrás Ay, que dijeron Que íbamos aquí No nos quedamos atrás ¿Qué opinas por ejemplo Si no comparar a una ciudad Como Medellín o Bogotá Versus una ciudad en México Por ejemplo Es que son ciudades muy grandes Y tienen mucho desarrollo O sea, la gente no se imagina El desarrollo que hay en México Exacto Pero comparando con Medellín Porque Medellín es una ciudad Que es pequeña Pero tiene mucho desarrollo Más que la capital de Colombia Lamentablemente Pues porque Es cierto Ustedes tienen el metro Nosotros nos han robado el metro Por todo el tanto Metro cable También tienen el metro cable Tenemos el metro cable Hace muchos años Entonces Tenemos la Comuna 13 Que fue la ciudad más innovadora del mundo En el 2008 Creo que fue en el 2008 Porque pusieron unas escalas eléctricas En un barrio popular En una comuna Sí Entonces Nos destaca Pero si vamos a hablar de México Mucho desarrollo Demasiado desarrollo Podría ser potencia ¿A dónde te gustaría vivir más? ¿Tú crees que en ese momento Podrías decidir? Ahorita mismo Si me dijeran que Si me preguntaran O me pudieran escoger Me iría a ir a Guanajuato ¿A Guanajuato? Sí A México Pues tengo que ir a Guanajuato A ver cuál es el encanto de Guanajuato Me gusta mucho, sí Ay, qué chévere Vamos a ver Vamos a ver a dónde nos llevan la vida ¿Cuál es tu mensaje Para esas personas Que están inquietas Que quieren hacer algo Que de por sí ya tienen Digamos Ya el solo hecho De estar aquí Y ser inmigrante Es difícil Imagínate uno Hacer ese extrapazo Y decir Bueno, voy a emprender Voy a representar aquí La sangre mexicana Y demostrar Que a pesar de las dificultades Se puede ¿Qué mensaje le darías A todas las personas? ¿Qué mensaje le darías a las personas Que nada es difícil O sea, vamos a ser honestos Limitaciones Hay limitaciones físicas Y aquí Yo quiero Bueno, no digas Hazlo Es bien fácil decir Hazlo Pero yo ¿Puedo decirme Me rajo la mazorca? ¿Se puede decir eso aquí? Sí Que no sé qué significa Pues es broma Yo me rajo la mazorca Todos los días Nunca lo había escuchado Yo limpio la calle Yo barro la calle Yo lavo platos Yo soy mesero Soy bartender Y yo no soy el típico El jefe Yo soy el jefe Pero trato a todos Normal, bien Tengo una clientela espectacular ¿La clientela aquí Es en su mayoría De acá Estadounidenses? Aquí son estadounidenses He hecho una clientela espectacular En 20 años No hay mucho hispano acá Bueno, ahí está una mesa de hispanos Ahorita en verano Empiezan a venir del norte Los latinos de Elisa De por aquí y de por allá Y especialmente hoy Viene mucha gente Mira, están entrando los latinos Ahorita mismo Pero no los ve siempre Es más anglo Anglo Sí El que viene ¿Y qué te puedo decir? Volviendo a la pregunta Es bien sencillo Cada quien es como es Está al que le gusta trabajar Al que no le gusta trabajar Hay personas como yo Yo me siento súper vivo Todos los días son intensos De vida De positivismo Yo me levanté Yo me levanté hoy Y yo quiero ir a caminar Yo me vine a barrer la calle A lavar la cocina A limpiar el restaurante Yo cuando yo voy de vacaciones ¿Sabes qué hago? Voy de vacaciones Y cancelo el restaurante de mi cabeza Yo voy a disfrutar Y a bailar Y a parrandear Y a pasar la vida Tengo que hacer Y tengo que ponerle mi pasión A lo que hago Si pinto a pintar Si bailo a bailar Vivir la vida al máximo Vivir la vida al máximo ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a morir Y no nos llevamos nada Y la gente quiere casas Y carros Y el carro Y el Mercedes Y no sé qué ¿Sabes qué? Qué tristeza Porque yo prefiero vivir Mucha gente dice Leo trabaja mucho Pero es que esta es mi pasión también Yo no trabajo por plata No, porque le gusta Porque esta es mi pasión Desde que abrí esa puerta Ahí estaba yo Y aquí estoy yo Y hoy le hago platos al rato Y no me interesa Y llego doblado a la casa Ayer llegué doblado de cansancio Y me canso Y tengo 52 años Pero no pienso en mi edad Yo en mi mente Te lo juro O sea, te lo juro Suena como a broma En mi mente Me quedé unos 25 En mi mente Está excelente Pero el verdadero problema No es ese Es que actúo como de 18 Eso está muy bien Emprendedor, eh Uno siempre tiene que ser feliz Y vivir la vida al máximo Entonces he estado En el Food Network He estado en la televisión He hecho revistas Esto, New York Times Y sí, es bonito Ah, y he escrito otro Tengo mi libro Acá me escribí un libro Tengo un libro Este hombre Sí Y un poco Bueno, mi amiga Yolanda Yolanda Fleming Me ayudó con el libro Hola Arianna, ¿cómo estás? Bien Arianna, ¿tú sabías que tú eres 50% mexicana Y 50% colombiana? Sí ¿Tú conoces México? Sí ¿Qué tal te parece México? Bien ¿Bien? ¿Te gusta? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de México? A mí me gusta jugar con la abuela Abuelita ¿Te gusta ir a jugar con tu abuelita? Sí Oh, that's so cute Muy tierno A mí me gusta jugar con tío Ale Ok, ¿te gusta ir a México a compartir con tu familia? Sí ¿Y también conoces Colombia? Ajá ¿Te has ido a Colombia también? ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de la comida mexicana? A mí me gusta huevos con pollo y arroz Huevo con arroz Huevo con arroz Ah, eso suena muy colombiano Y con pollo ¿Y con pollo? ¿Y te gustan los tacos? ¿Los tacos te gustan? Sí ¿Sí? Con queso Con queso Ay, me encanta Bueno, Ariana Bueno, ahora sí hablemos del punto picante aquí es justamente esa combinación entre esposo mexicano y aquí tú que eres colombiana Son culturas, a pesar de que tenemos el mismo idioma, las culturas son diferentes Sí Pero hay química, hay química porque... ¿Hay química? Sí, hay química porque me la ha llevado bien mi pareja, mi esposo Sí, hasta el momento sí no la hemos llevado bien Son muy hogareños, yo siento que son incluso más hogareños, pueden ser más hogareños que los colombianos Sí, ellos son... Muy de familia Muy trabajadores Muy trabajadores Muy trabajadores Pero se pasan de la rayita, de trabajadores, ¿cierto? Sí Yo también creo que sí, porque yo siempre veo a la esposa misma trabajada de día, de noche O sea, que uno dice, sí, hay que trabajar, me encanta que sean trabajadores Pero, o sea, qué tan delgada puede ser esa línea hasta el punto que dices, ¿en dónde está mi esposo? ¿No? Y más, por ejemplo, tú que pues eres emprendedor, que tienes un negocio, que tú también estás aquí ayudándole Y todo ese tema, pues hay veces se puede volver un tema un poco difícil de manejar Porque puede llegar a un punto donde no solo lo extraña a su esposa, sino que a sus hijos Y va creciendo con la ausencia de su papá también Porque está trabajando, pero ¿por qué está trabajando? Pero es lo que este país representa Es verdad que uno trabaja mucho Sí, en este país se trabaja mucho, en particular Entonces, eso es lo que el país representa Entonces, se llama, todo es cuestión de adaptación Se llama adaptación Que a veces no es fácil No es fácil, pero no es imposible Es cierto Y además tú también quieres las cosas justamente de él Y que tienes que apoyarlo, ayudarlo también Pues en todo este tema del restaurante que genera mucho trabajo O sea, es mucho trabajo Mucho trabajo Es mucho, mucho trabajo Es un tema que a mí no me apasiona mucho Pero pues yo la puedo Sí En lo que más pueda Es verdad Si quieres aprovecha y mándale un saludito Que me imagino que todavía tienes muchísima familia viviendo en Colombia Me imagino Claro que sí Sus amigos A mi familia Aprovecha y mándales un saludito a la familia Claro que sí Mando un saludo a mis padres A mis madres A mi madre A mi padre A mis hermanas A toda mi familia Un beso gigante Y todos están en Colombia Interesante Ahora sí vamos a llamar al otro aquí al paredón Que diga qué es lo que hay que decir de la colombiana Que se atreva Que se atreva Ya llegó lo más rico, lo más bueno Ven, ¿qué es este? Es un tres leches Es el tres leches de la casa Pero voy por el toque mágico Ah, listo, listo, hágale Toque mágico Vean aquí este otro postre tan delicioso Este que está acá atrás del ladito Y son como tortillas ¿Cómo es que se llama este acá? Estas son sopapillas ¿Sopapillas? Sopapillas que son tortillas de harina Con canela, azúcar y leche lecherita No, pero ¿qué es esta debilidad? Por el lado de vainilla Ay, qué rico Y aquí tenemos un pastel de tres leches Que este va a ser el mejor Tres leches Pastel de tres leches que has probado en todo tu vida Me muero, no me hagas esto Digo, los mexicanos seremos machistas Y feos Y horribles Nadie ha dicho eso Y todo lo que tú quieras Pero somos excelentes cocineros Panaderos Papás Cambiamos pañales Cocinamos Atendemos a nuestras damas Y somos espectaculares No, lo sé Yo lo sé Yo lo sé Pero bueno Tienes toda la razón Aquí está la magia Este es un pastel que hice en un evento de Six Flags Ajá Y me gané un premio Por hacer un pastel de tres leches con... Pero o sea que está la combinación perfecta El postrecito delicioso y con alcohol No lo puedes bañar mucho porque se pasa Ok Pero tienes que dar el ligerito por aquí Oye me encanta Me encanta este truco Porque puedo combinar mis dos cosas favoritas en el mundo El alcohol y el dulce Claro ¿No eres virgo? Delicioso ¿Eres virgo? No Porque yo soy traumatizado por esto así y esto O sea un trauma No Yo no puedo comer esto yo solo Yo soy Leo Pero me encanta esta combinación ¿Tú eres Leo? No, yo soy Leo No, yo soy Leo No, yo soy Leo ¿Cuándo cumples años? No, no, es que yo soy virgo pero soy Leo ¿Por qué? Porque me llamo Leo pero soy virgo Ah no, yo soy Leo de verdad en el signo zodiacal Ya viene mi cumpleaños en agosto primero Bueno, ¿y dónde lo vas a festejar? Ay, tú me dirás a dónde, aquí volvemos Pues por supuesto que yo te diré que va a ser aquí Listo Ah, no más Ya no más, ya no más alcohol Vamos a probar esto Gracias, gracias Mira, yo casi que le pego una mordida a esto Vamos a ver cómo está esta combinación Cata, ve, siente Si tú quieres ahí darle también con la cuchara ¿Qué tal eres para el dulce? Ay, verdad que no puede Me encantaría pero no se lo da Es que tiene alergia a algunas cosas Pero vamos aquí a darle Yo así le entro Sin miedo, gracias Esta combinación se ve muy rica Vamos a hacerle, vamos a hacerle Sí, 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 sí Mis ojos No puedes, no puedes esperar Me encanta Se siente el alcohol duro Se siente el alcohol duro Como a mí me gusta esto le llega a la avena como tiene que ser directo a la avena oye le siento artísimo el alcohol digo yo que eso me llega a la avena como tiene que ser es que tenemos que dejar dos segundos que bajaran pero está bien ¿qué le pareció? delicioso delicioso de verdad que no lo había probado, sí, muy rico brillante es tu idea muy rico entonces la cocina se trata de eso, la cocina se trata de crear, de inventar y muchísimas gracias una vez más por invitarnos, por atendernos aquí tuvimos la oportunidad de hablar con tu adorada y hermosa esposa colombiana ya la interrogamos, ya le sacamos toda la información no te voy a contar nada yo voy a ver el video vas a ver el video, no mentiras claro que puedes inventar también ¿qué tal esa experiencia fuera de chiste de la mujer colombiana? para terminar aquí ya con Candela bueno ya hablando en serio con Candela yo creo que la parte bien positiva entre una relación, ¿cómo se dice? interracial o así, ¿no? es de que conoces cosas que no conocías comida, formas de ser, formas de hablar, acentos este, el idioma utilizamos diferentes palabras entonces a mí me llama mucho la atención que siendo latinos, hispanos hablando el idioma español a veces no nos entendemos en nuestro, ¿verdad? utilizamos diferentes palabras entonces, por la parte positiva es bien chévere ¿qué hacen ustedes? chévere bien chévere aprender bien chido y hasta cierto punto es bien es bien compartir con alguien que no es de tú ¿le recomiendas tú a los paisanos mexicanos que se consigan una colombiana? yo les dices calma, alerta yo, yo, no yo les diría que vayamos a conquistar Colombia así como España conquistó América no, ya lo tenemos conquistado con la comida, con la música ahora vamos a ir por esas colombianitas conquístenos están bien, está bien nos vamos a dejar conquistar bueno, excelente de verdad para mí ha sido un placer y yo creo que para todas las personas que te están escuchando definitivamente se motivan y dicen ¿saben qué? mire, la vida ya es difícil pero si seguimos pensando en eso todavía es más difícil así que hay que meter la actitud yo soy igual yo creo que uno en la vida tiene que meter la actitud y vivir la vida al máximo así que de verdad me encanta que tú estés aquí una vez más haciendo un ejemplo de estos mexicanos chingones guerreros que ven a este país a aportarle cosas positivas y justamente a quitar ese estereotipo de que ay los mexicanos que vienen acá como esas famosas charlas que tienen estos políticos que a veces tú sabes, ¿no? tergiversan un poco las cosas y no, pero si es que los mexicanos aquí vienen a aportar vienen a trabajar en su mayoría obviamente habrán ciertas excepciones pero hay que mostrar ¿sabes cómo se llama eso? ignorancia 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 es decir oh, los colombianos son esto los mexicanos son esto los blancos o sea, siempre el que generaliza es ignorante es ignorante tú no puedes analizar ustedes tienen aquí que seguir apoyando este mexicano que está mostrando realmente esta sangre azteca, esta sangre maya, esta sangre que está aquí mostrando lo que tiene que mostrar por medio del trabajo del sacrificio del esfuerzo pero miran donde estás hoy día eres todo un hombre mexicano un mexicano exitoso un mexicano triunfando en los Estados Unidos así que me encanta soy tan exitoso tan exitoso que hoy me desperté y estaba completo así de exitoso soy gracias por habernos acompañado aquí con Alexa López que no se les olvide que es su cumpleaños lo vamos a festejar aquí en Chilangos con mariachis y toda la cosa si escucho a Catalina que farra que desorden que aquí ya si o no él se está comprometiendo no pero sabes que hablando de las buenas vibras que buena vibra ustedes número uno me encanta por acá nos vemos cuando quieren estamos a la orden y sigue haciendo lo que haces te envidio en bien de la buena que lo haces excelente ay gracias no a ustedes muchas gracias ustedes tienen una vibra muy chévere muy bonita a ti gracias Cata aquí echamos chisme un ratito tenemos que continuar en el desorden él dijo que iba a patrocinar el desorden en mi cumpleaños así que toca hacerle caso excelente ¿me invitas? ¿me invitas? claro que sí eso es lo número uno que yo sé hacer el desorden me encanta muy bien listo entonces ya saben inviten aquí a toda la gente para que vengan por esos lados y de verdad nos esperamos a que vengan aquí a Chilangos Chilangos restaurante 272B Avenue en Highlands estamos cerquita de la playa 275 tequilas diferentes en la casa esperándote 12 tipos de cerveza comida excelente pues qué puedo decir pero bien diferente a todo lo que han probado les vemos pronto gracias por vernos hasta luego gracias y como se pueden dar cuenta nos ha caído la luna nos ha llegado la noche y es que aquí el ambiente se puso tan bueno que aquí tomamos tequilita comimos postre que no hicimos pero ya ha llegado aquí al fin nuestra experiencia y definitivamente lo puedo corroborar una vez más no se pierdan la oportunidad de venir aquí a Chilangos en Highlands Nueva Jersey muy cerquita de la playa para que coman rico para que se tomen alguito y sobre todo para seguir apoyando a los mexicanos que emprenden aquí en Estados Unidos y que definitivamente son un ejemplo a seguir así que ya saben no se la pierdan estuvo excelente me encanta Música Música